¡Suscríbete al canal! Bien hecho, Redfield. No esperábamos más. Ahora me toca hacer un poco de magia. Auténtica magia vudú para helicópteros. Tiene que ser una broma. Voy a darme prisa con las reparaciones. ¡Que alguien apague la puta sirena! De acuerdo, nos encargaremos de ella. Viene del bar. Por favor, arregla eso. ¡Cuidado de hechas patas, cabrón! No mames, este pedo se va a poner pero bien fiero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Angelus! Este no es momento para fallar, ni mucho menos. Ni ponerte noob en los disparos. ¡Hay que ponerse pro! ¡Hay que ponerse pro! ¿Dónde está la méndiga alarma, güey? ¡No, no, no! ¡No me vayas a matar la muera, por favor! ¡No me la vayas a matar! ¡Oh, perfecto! ¡Ahí está! ¡Sales, sales, sales! ¿Dónde estás, méndiga alarma? ¡Alarma! ¡Ah, pues qué güey! ¡Ah, sí es cierto! ¡Pues ya los he buscado hasta allá! ¡Y aquí está, pues! ¡Es esta basura! ¡Ahí está! ¿Y ahora? ¿Qué pedo? ¡Ahí estamos rodeados! ¡Pues espárales! ¡Ahí está la muera, loputea! ¡Calmado, güey! ¡Ponte a disparar! ¡Es lo que debería de hacer, polé, flojo! ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir? ¡Pues protégete, chingaba! ¡Ay, mierda! ¿Por qué no cuidaste bien tu lado, méndigo? ¡Ay! ¡Ay, me salve, me salve! ¡Ah, fucking! ¡No tengo con qué curarme, güey! ¡Ay, estos que parece que son un tiempo retardado! ¡Este pacachula no voy a salir a explotar esa cosa o algo! ¡Y bien te va a ir! ¡Míral! ¡Ah, hay mañana! Ok ¡Mantengamos la calma, mantengamos la calma! ¡Nos estamos quedando sin balas! ¡¿Cómo quieren que me tenga la calma así?! ¡Si me están quedando sin balas! ¡Y las otras bombas que disfrutan cuando deben! ¡Míral! Prácticamente tengo que usar mi sala para matarlos ¡Mira! ¡Ah! ¡De nada me están sirviendo méndigas bombas! ¡Ey! ¡Asa! ¡En el aire te caché, mi hermano! Así de pro soy, así de chido ¡Lo conseguimos, ¿verdad? ¡Se han ido! Ojalá que te oigan, porque... La neta, en cualquier momento van a nadar en mi torre Porque ya no tengo que cubrirme ¡Aguártala! ¡Defiéndete como los hombres! ¡No seas mapos! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me decís de las balas? ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ok! Aquí ya los activé, ya no tenía nada que hacer Ok ¡Cállate! Ponte a hacer algo En primer lugar lo que debes hacer es ponte a disparar las ventanas, en vez de estarte quejando Ok, ¿qué más? ¿qué más? Vamos con las ventanas, vamos con las ventanas Vamos, aprovechamos Vamos, vamos a ver Perfecto Sale, está bien, está bien A Moira no le sirve, a Moira es mi, Moira es mi baúl, este, mi baúl andante, así que no hay pedo Sale Vamos, vámonos, ahora sí Ahora sí les voy a llorar ¡Aaah! ¿Todo tiene balas? ¡Aaah! Dios chula, defiéndete mamacita Pégale, escódele tu palo Dejen a la Moira, bola de pedófilos Bola de pedófilos ¡Aaah! Si ya tiene 18, ya alcanza el timbre Ya le podemos dar en toda su mouser Ya le podemos tronar el cacahuate No, pero no quiero, Chihuahua La Moira pensaba que es plana ¡Es mía y nada más mía! ¡Aaah! Dios En buen momento se te ocurre fallar ¡Hola, hola! ¡Ya no! ¿Quién falta? ¡Ah, ya te vi! ¡Listo! Dime que ya, por favor ¡Aaah! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta las carnes, güey! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¿Es neta que no le di? ¡Aaah! ¡Fuck! ¡No era esa bomba! ¡Vente, Moira! ¡Vente, vente, vente! ¡Aaah! ¡En buen momento se te ocurre pegar! ¡Ya eres mío, eres mío, eres mío, eres mío! ¡Ah, gracias! Hasta que emocionó a mi, digamos, para que tardara Ok Tú ya estás más muerto que ya ¡Pedro! ¡Todo habéis visto como supuso el cambio del color del mío! ¡Claro! ¡Fueinado! ¡Significa que no hayas elegido! ¡Mi salvación es la puerta! ¡Pag, no puedo salir! ¿Y ahora? A ver ¡Ah, pero es un defecto retardado! ¡Me lleva la Chihuahua! ¡Tú no eres nada, basura! ¡El chingón es Nemesis! ¡Tú eres una basura! ¡Aaah! ¡Neta! ¡No! ¡Ya me di cuenta! ¡No puedo salir! ¡No puedo ir! ¡No se va a dejar! ¡No se va aaguantir! ¡Me voy a llevar la Chihuahua! ¡Me voy a llevar la Chihuahua! ¡لalalalalalalalala! ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Lalala! ¡Está! ¡Mauser! ¡Aaah! ¡Ni pedo lo que logre hacer! Pero bueno, ángeles y demonios, hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Ya llegamos al tiempo límite, yo soy Angelus. Y perdón si me vieron que medio estaba cabeceando, pero... Ando algo cansado, ahorita que ando grabando. Pero bueno... ¡Quiénse mucho! ¡Gracias por ver el video!